Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche suba el censo delante de ti Día y noche, suba el tiempo del arte de ti Día y noche, suba el tiempo del arte de ti Día y noche, suba el tiempo del arte de ti Y yo eres tú Porque el himno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú eres tu gloria Porque el himno eres tú Porque el himno eres tú Porque el himno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú eres tu gloria Porque el himno eres tú Porque el himno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Porque el himno eres tú Porque el himno eres tú Tu amor permanece en la tempestad Por el himno eres tú Porque el himno eres tú Siempre te alabarán Con mis labios Siempre te alabarán Siempre te alabarán Siempre te alabarán Siempre te alabarán Te alabarán Te alabarán Por la creación Porque el himno eres tú 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 Siempre te alabarán Siempre te alabarán Mis labios Te alabaré Te alabaré Te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Te alabaré, te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Te alabaré, te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Te alabaré, te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Es por eso que mis labios siempre te alabarán 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 Mis labios Siempre te alabarán Siempre te alabarán Te alabaré Te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Si te alabarán Por la creación yo más contigo eres Señor Te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor Te alabaré Por la creación yo más contigo eres Señor ¡Gracias!